En Nanchital, el mandatario estatal clausuró la semana interna de prevención de accidentes en el trabajo, donde destacó la inversión del grupo brasileño Brasquenidesa. Aquí reconoció la mano de obra calificada de mujeres y hombres que con responsabilidad y compromiso desarrollan su actividad. La gran inversión de la cual los hijos tan orgullosos en Veracruz. El gerente general de Odebrecht, México, Luis Güell, dijo que el primer desafío del proyecto fueron los trabajos de terracería. Será a finales del 2015 cuando entra en operación la planta. 1.600 trabajadores actualmente son los que elaboran en la primera etapa de construcción del proyecto Etileno 21 en el sur de Veracruz. Estamos muy contentos. En realidad nosotros tenemos 20 años en México. Cumplimos exactamente en 2012 a los 20 años. Ya nos sentimos una empresa mexicana totalmente integrada a la cultura. Estamos muy dedicados a contribuir también con el programa de desarrollo del país, contribuindo con el proceso de inversión y construcción de manera que pueda valorar toda la cultura y los trabajadores de México. Reconoció la labor desempeñada por los trabajadores mexicanos del sur de Veracruz, a quienes comparó con el equipo de fútbol que obtuvo durante las Olimpiadas de Londres la medalla de oro. En la época del bunga sufrero, la congregación de Emilio Carranza tuvo 2.000 habitantes hace 20 años. Cerró la sufrera panamericana y hoy solo queda la evidencia de un pueblo fantasma. El agente municipal de esta comunidad perteneciente al municipio de Minatitlán, Ciro Méndez Cruz, explicó que al cerrar la sufrera principal fuente de empleo, los habitantes han tenido que emigrar. La población se localiza a 200 metros de lo que fueran las instalaciones de la sufrera, por lo que el olor llega a percibirse todo depende de la dirección del viento. Para Liberar al Día, informó Graciela Gómez. Al cerrar la unidad coachapa de la sufrera panamericana en la congregación de Emilio Carranza, la población perdió su principal fuente de ingreso, comunidad en la que hoy solo viven 600 personas. Son 433 hectáreas las que pertenecieron a la sufrera y que hoy 45 familias pidenle ceda en unas hectáreas para sembrar y habitar. Pedro Atilano Romero, quien es fundador de esta comunidad, mencionó que la solicitud fue hecha hace algunos años al gobierno del Estado, petición que les fue negada al argumentar que no eran aptas para evitar ni mucho menos cultivables. En algunas zonas todavía existen evidencias del azufre, toda vez que el sitio no fue saneado y en época de intensos calores suelen presentarse algunos incendios. Para Liberar al Día, informó Graciela Gómez.